Con todos ustedes, María Barranco y Paco León. Buenas noches. Las nominadas al Goya, al mejor... Al Goya, la mejor actriz de reparto. Uy, qué tonta, espérate. Buenas noches. Las nominadas al Goya, a la mejor actriz de reparto, son... Mona Martínez por Adiós. Se la verás con los fortunas y con los tabúas. Y si se lavan las manos, ya veremos qué hacemos. Natalia de Molina por Adiós. No tienes WhatsApp, tu nina. No, dejaste tu WhatsApp que en media hora me cierran la puerta. No, ninguno. ¿No qué? Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo. Te prometo que lo haré. No, Jacinta, yo estoy bien. Julieta Serrano por Dolor y Gloria. No vas a estar bien, le decía yo. Si estuvieras bien, no te aparecerías. Cinco mil pesitas. Natalie Poza por Mientras dure la guerra. ¿Sabe usted lo que se ha hecho con ese dinero? Y el Goya a la mejor actriz de reparto es para... Julieta Serrano por Dolor y Gloria. Ha sido y será cuando termine su discurso una de las ovaciones de la noche, junto con la del Goya de Honor. Julieta Serrano, a sus 86 años, logra su primer premio Goya. Teatro, cine y televisión. En Dolor y Gloria, ya saben, es la madre en edad madura del protagonista de Salvador Mayo. Esa madre que explica cómo tienen, por ejemplo, que amortajarla. De niña ya se subía a una silla para recitar poemas, ha confesado en alguna ocasión. Llevaba desde Atame sin trabajar con Pedro Almodóvar, con el que también trabajó en Entre tinieblas o Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Una de las más veteranas chicas Almodóvar. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia, a todos los que me han elegido, y muchísimas gracias. Y gracias especialmente y lógicamente a Pedro Almodóvar por crear ese personaje tan entrañable y que yo he tenido la fortuna de interpretar. Y que me ha traído un reencuentro tan feliz y unos recuerdos tan enormes de nuestras vivencias de tantos años. Y solo recuerdo la alegría, la vida que hemos tenido juntos. Pero, 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 pero este premio, este reencuentro feliz va acompañado, es doble, porque he tenido el reencuentro con Antonio Banderas. Por favor, por favor, con Antonio. ¿Qué voy a decirle a Antonio? Que no sepamos todos. Que es una persona excepcional, excepcional. Su carisma, su paz, su serenidad, creo que forman parte de esta interpretación, de este premio, de esta paz y seguridad y alegría que me dio estar con él. Bueno, también, pues muchas gracias al equipo, como siempre, como siempre. El equipo lo amo. Y luego a todas las compañeras, compartirlas con ellas, porque a mi edad, a mi edad, me siento tan estimulada de haber hecho ese camino hasta aquí con estas actrices tan excepcionales. Y, bueno, muchas gracias y quiero compartirlo con ellas. Y luego, pues, mi familia, mis amigos y, por supuesto, amigos queridos. Y, no sé, siempre Berta y Alicia estarán. Y luego, pues, mi familia, mi familia, que tengo una familia ahí muy dispersa. Mi familia de Valencia, de Canadá, de México y de Barcelona. Y de mi querida sobrina, gracias por ser como eres. Gracias. El premio es tuyo también. Muchas gracias a todos. Buenas noches.